¡Hola! Hoy estamos a sábado 9 de marzo. Estoy aquí preparada. Bueno, ahora os enseño el outfit bien. Pero nos vamos a ir al concierto de Nereida. No sé si habréis seguido esta última edición de La Voz en España. Es que una de las cuatro finalistas pues era ella. A mí desde el principio me encantó cómo cantaba, lo que transmitía... bueno, bueno. Es de mi ciudad, de Salamanca, y hace como dos o tres meses anunció una gira por algunos sitios de España. Evidentemente uno de esos sitios será Salamanca, en concreto un pueblo de aquí. Llevamos a ir mi manillo a verla y nos espera un fin de mucha música. Y es que mañana tenemos el concierto de Malú en Valladolid, que me van a reencontrar con una amiga. Tengo unas ganas... bueno. Tengo una ganas... bueno. Tengo que dejo, que seamos, sigue el permiso del cielo. Y yo, hombre, me quedo contigo. Tengo una ganas alegría, estoy en tu vida, amor. Y en la soledad de mis noches y luna Con los lunes salieron al costado Yo como lo hago por el pecho Con un hombre igual que se quebraste Tengo respeto y a veces me asusta Si no tienes fecha de cabo un día Hey, hey, hey Mucha luz y plana por ti Hola, hola, hola Hola, 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 hola Con un hombre igual que se quebraste Y en la soledad de mis noches y luna Y en la soledad de mis noches y luna Y en la soledad de mis noches y luna hace un rato que ha terminado el concierto y de verdad que menuda maravilla transmite de una manera que maravilla y nada que ahora no se me ve casi nada bueno que ahora cuando llega a casa lo primero que va a hacer va a ser ver los vídeos que graba luego también antes de dormir preparar intentaré dejar todo preparado para mañana son las 10 de la mañana me levanto desayunado y nada ahora tengo que preparar toda la mochila todo porque ayer al final no preparé nada eso que tengo que preparar la mochila y la ropa que me voy a llevar al concierto dos horas tengo que estar saliendo de casa así que ya puedo dar prisa vale pues ya son las 12 de saliendo ya de casa pero antes os voy a enseñar el outfit vale parezco yo aquí dora de las plazas con la mochila y todo llevo aquí el bolso el abrigo este rosa yo luego el vestido este que está como así como abierto por detrás y que recemos porque no haya demasiado aire y luego por debajo llevo esta camisa que bueno ya me la pondré mejor que va así es que esto lo probé la semana pasada que se me ocurrió para ir a la uni y dije oye pues no queda mal con unos pantalones y ahora pues digo pues mira se me ocurrió esta idea de outfit la camisa por encima del vestido ya estoy yendo a la estación el aire pero tampoco está tan frío el aire mientras que el vestido no se me levantó no hace frío genial bueno creo que ya ayer hablé sobre el concierto de nereida y de verdad que o sea una maravilla que vendieron todas las entradas se ha agotado todo bueno ya estoy en el valladoluz estoy en el valladoluz mayo y está empezando a llover voy a buscar un sitio y voy a buscar el auditorio lo he mirado y más o menos una idea pero bueno voy dando un paseo y además no llueve y hace un poco de aire pero tampoco hace frío como tal así que bueno para que habré hablado que eso que voy a ir tranquilamente así bajo la comida también Bueno, pues ya estamos aquí dentro, aquí estoy con Sofía y nada, estamos aquí ya, que vamos a entrar y nada, eso, ya estamos aquí dentro, o sea, mirad, o sea, estamos, bueno, súper cerquita, o sea, la vamos a ver, vamos. ¿Qué haces? 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 No sé si hay, se la salvo, no me lo digo No sé si hay, no sé si hay, no sé si hay No sé si hay, no sé si hay Llegaste a mi vida, si no fue mi hijo, como si no Yo no sé si hay, no sé si hay, no sé si hay, no sé si hay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! Vale, pues acabo de llegar a casa O sea, primero de todo El concierto de Malú O sea, menuda fantasía La teníamos, creo que ya os lo dije ayer Pero la teníamos súper súper cerca Un show Y acabo de llegar a casa Y me he encontrado que mi madre Me ha dejado esto Que bueno, aquí pone Felices 20 Con retraso, pero llegó Y nada, que voy a esperar a que llegue ya para abrirlo No sé lo que será Mi cumpleaños fue a finales de enero Y estamos a mediados de marzo Pero bueno, eso Que estoy súper contenta Y a ver qué es, luego os lo enseño Vale, pues ya lo he abierto No me lo puedo creer A punto de llorar Vale, pues me ha regalado un álbum de fotos Y esta frase, por favor La risa no tiene tiempo La imaginación no tiene edad Y los sueños son para siempre Y bueno, ya lo de dentro Me lo guardo para mí Porque es algo ya más personal Son fotos mías a lo largo de toda mi vida Y de verdad Aquí no me puedo gustar más No me puedo haber hecho más ilusión O sea Y bueno, pues ya voy a dejar este vlog Por aquí Espero que os haya gustado A mí me ha encantado Porque la música es algo que De verdad Me llena muchísimo Y me... Es que significa muchísimo para mí Y este fin de semana Ha estado lleno de mucha música Y eso es algo que me ha hecho muy, muy feliz Y pues no había mejor forma De acabar este fin de Aunque bueno, ya es lunes Pero Con este regalazo Que me ha hecho mi madre Pues mis 20 años Y nos vemos en el siguiente vídeo Que no sé cuándo será No sé qué será Pero bueno Que... Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!